Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Oscar, bienvenidos a nuestra serie de A Play Tale Requiem, ya sabéis, capítulo 3, nos hemos quedado aquí, que hemos subido de los, bueno, unos subterráneos que vimos, donde nos encontramos con una barbaridad enorme de hordas de ratas, porque eso era, muchísimas hordas de ratas ahí mezcladas, y bueno, nos hemos quedado en este punto, estamos ya, lo que parece ser, saliendo, vamos con Lucas, saliendo de estas ruinas. Vamos a ver qué tal vamos. Ese es nuestro objetivo, encontrar la torre. Vale, pero aquí nos van a salir un montón de, seguramente, un montón de guardias. No hay rastro de los mercenarios. Esperemos que no lo hayan encontrado. Démonos prisa. Este sitio parecía muy bonito. ¿Antes del mordisco? Sí. Un huerto. Sí. Sí. ¿Qué es esto? Ah, una planta. Ahí. Vale. Junta de flecha. A ver por aquí. Nada, por ahí no puedo pasar. Eh... Ahí arriba brilla algo. Vale. A ver, parece que puedo ir por aquí atrás. Vamos a mirar esto a ver. ¿Qué es esto que brilla aquí? Ah, mira, aquí hay... Genial. Consumibles. Azufre. Azufre. Y alcohol. Vale. Por aquí. Vale, entonces lo que he visto brilla ahí arriba es como una especie de baúl donde hay suministros, ¿no? A ver, la historia es... A ver, Lucas. Eso, esa parte. ¿Cómo demonios subo ahí? ¿Puedo subir por aquí? No. A ver, parece que se pudiera... No. Porque por ahí no puedo pasar tampoco. Qué raro. Ah, mira, hay una escalera ahí. Debe ser por aquí. ¿Cómo pensará el conde de Provenza lidiar con este desastre? Por lo visto se desentiende de todo. Su ejército gobierna por él. Lo que no impide que esos mercenarios campen a sus anchas. Y pensábamos que estaríamos a ser. Vale. Venga, coge ahí suministros. ¿Qué tenemos? Azufre. Alcohol. Y más alcohol. Y esto es un cuchillo. Bien... Bien, bien, bien. A ver, por aquí. Nada, ¿no? Vale. Medio muerta. Hay que bajar por el otro lado. Eh... A ver, a ver, a ver. Baja, baja. A ver. Baja. Ese por aquí, ¿no? Sí. Ya estamos muy cerca de la torre. Un poco más. Esto es enorme. Tiene que estar ahí. Parece el lugar más seguro. Si la orden conserva su poder, tal vez puedan salvar a Hugo. ¿Hay guardias? No. Ok, son muchos cuervos. A ver. Si me puedo meter por aquí, es porque va a haber guardias. Aquí va a haber guardias, chavales, si lo sabéis. ¿Cuántos habrán muerto aquí? En un lugar cerrado. Hacinados. El mordisco debió matarlos a todos. Han sido condenados. Vale. Nada por aquí. No creo que esa puerta se pueda abrir. Vamos por aquí. Sabía que iba a haber guardias. Prepare a sus hombres para asaltar la torre. No se ha enterado. Hemos perdido a varios hombres. Algo sucede. Cojamos al alquimista y salgamos de aquí. Esperaremos, Arno. Es una orden. Vale. Usted verá. Sí que está en la torre. Y la asaltarán pronto. Lucas es la última oportunidad de salvar a Hugo. Sí. Saquemos de ahí al Magister Boden antes de que llegue su jefe. Vamos. Hay un guardia arriba. Oh, cuidado, eh. A ver, parece que por aquí puedo ver más cosas. No hay manera de subir arriba, ¿no? Sí. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Agachadita. Hay un guardia ahí dentro. ¿Dónde está? Uff, no lo veo, eh. No los tengo localizados. Voy a entrar por aquí. Vale. Está ahí dentro, la guardia. Vamos, vamos. A ver. No lo veo, el condenado. ¿Dónde está? Sí sé que está por aquí. Ay, te he visto. Cuidado. Mierda. Me ha salido, ¿no? Que no sé dónde está, el condenado. Sí, sí me indica por allí, pero... ¿Dónde estás? Tristan. No fallaremos. La vida de Hugo está en juego. Ahora no. No tenemos tiempo. Eso. Vale. Coge cositas. Aquí tenemos. Azufre, alcohol. No hay nada más. Vale. Me he quitado a este, que era el tirador. Allí va un guardia con la torcha. Cuidado, ahí abajo hay uno. Allí dentro de esa casa hay otro. Vale. Venga. Venga, ahora. No. Cuidado. Tengo que tener tiro claro, si no... Ahí. Quítate. Vale. El de allí se mosqueó. Cuidado, que este tiene casco, ¿eh? Este es más golfo. A ver. Un cadáver. Hay un asesino cerca. Qué casualidad que viene directo a por mí, justo aquí. Tengo un cuchillo. A lo mejor le puedo acuchillar. ¡No! Eso es. El de casco con cuchillo. Vale. Todo tranquilo, ¿no? Vale. Hay otro guardia... Allí. Ese del antoche. Vale. ¿Y esto qué? ¿Palos? ¿Palos para qué? Va a tirarlo y hacer ruido, porque es lo único que me puede venir ahora mismo. No hace falta que lo prenda. Este jarroncito se viene conmigo. A ver. ¿Qué es ese ruido? Ah, que hay un cerro aquí. Tengo una cobertura aquí. ¡Corre! 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 ¡Ratas! ¡Ya vienen! ¡Mierda! Esto sí que no nos esperaba yo. ¡Mirad! ¡Temen a la luz! ¡Buscad la luz! ¡Están saliendo! ¡Nos han seguido! ¡No! ¡No hay tiempo! ¡Nos tenemos que escapar! ¡Arnaud nos dirá qué hacer! ¡No podrán llegar con tantas ratas! Bueno, pero las ratas se los están comiendo o no. A ver, que saquen las lucas ahí. Quieto. Vale, tranquilo. Vamos. Vale. Hay dos guardias más. Quieto ahí. A ver. A ver. A ver. Móvete, móvete. No te vean. El cuerpo sigue fresco. ¡Pagarán por esto! ¿Me oyes? ¡Despierta, hombre! Vale, ese se ha ido para allá. Tengo que acabar con ese. Estoy muy lejos. Me tengo que acercar a la tarea quien lo haya hecho. Cuidado, cuidado. A ver. Me tengo que quitar ese primero, eh. A ver, aquí hay algo que brilla. Vamos a cogerlo. Alcor y azufre. Alcor y azufre. Muy bien. No sé qué pasará si le tiro a estos del casco un frasco con fuego. La verdad es que no lo he mirado. Uno de estos. Un jarrón de Infer. ¿Dónde está nuestro amigo? Aquí. Allí. Seguema. ¿Muere? No. ¿La verdad me has atacado? Te arrepentirás. Pues ya sabemos que no mueren. Tenía que comprobarlo. Vamos a colocarnos por aquí. Que viene nuestro amigo, a ver. Venga. A ver, esta marea no la perdí. No viene para acá, para allá. A este me lo tengo que quitar de alguna manera. Este me está tocando la nariz. Vamos a moverlo. Un cuchillito me vendría de perla, porque no lo tengo, ¿verdad? No. A ver si hay que acabar con él con un cuchillo. Venga. Cuidado. No te atasques en la puerta. Condena. Es que de aquí no voy a tener tiro. Estoy muy lejos. Necesito más alcance con la onda. Se ha metido para dentro. Ahora a lo mejor no es mala idea, ¿eh? Tirar una unifera ahí. No te atores, no te atores. No te atores. Tanqui. un poco brusco pero ha funcionado ¿qué tiene este? azufre vale, queda el del casco que viene por ahí ¿hay alguna manera de a lo mejor de dispararle a a la mano para que suelte a ese y se lo coman las ratas? es que si no, no sé qué otra cosa puedo hacer a ver si le lanzo voy a probar a lanzarle porque no lo he probado, la verdad eso minifer con la onda vaya, genial un segundo, chicos a ver a ver ahí hay una caja de recursos no pasa nada no pasa nada no se me han hecho las ratas encima lo he hecho muy mal lo he hecho muy mal, chicos lo he hecho muy mal es que los del casco son muy puñeteros a ver, ¿dónde estamos? ahora mismo que me centre vale ah, pues estamos aquí al lado necesito conseguir palos eh ahí me muere ah, bueno, pero es este es el cristal ten cuidado o moriremos igualmente ya lo sé vale, tranqui se ha quedado ahí clavado voy a pasar del casco allí brilla algo espérate voy a ir a por ello aparte Lucas mierda tranqui, solo es uno o sea que no pasa absolutamente nada y la antorcha no la suelta no la suelta ni para atrás que me tengo que deshacer de los guardias y después ya me encargo de las ratas mezclar todo genial, estoy atrapado vale, nuestro amigo pasa para allá, ¿no? va por allí sí vale, va para allá a ver tranqui, tranqui a ver si por aquí hay algún palito ¿qué es lo que estoy buscando? ¿palos? vamos a ir por aquí nada, esto lo voy a dar a mi mosita vale el otro está por ahí perdido, ¿no? el otro está bueno venga, vamos a hacer esto con la onda con Ignifer dos vale, ya se hay disparos siguen retrasándonos casi estamos casi cuidao, cuidao, cuidao cuidao necesito tirar un jarrón de estos de Ignifer así que hay se te ha acabado el chollo venga, rápido, rápido vamos bien ahora ahí os quedáis como zapatitas ahora llegamos creo que estamos a salvo has estado genial ¿qué pasa? Bodén debe estar aquí lo hicimos estos meses en el camino después de lo de Huyen Hugo siempre se preguntó si volvería a empezar pero todo estaba estaba bien y y tranquilo así que le dije que quizá había acabado que lo peor había pasado todos lo creímos ¿y qué le diremos ahora? ¿que las ratas han vuelto? ¿que el mordisco ha matado a muchos? y el hogar que tanto le gusta se está muriendo no estoy lista para esto nadie está listo para esto pero pronto dejaremos de estar solos nos ayudarán los mejores alquimistas ¿mejor? mejor eh, mira una logia de la orden llevemos al magister Bodén con Hugo ahí está la entrada ¿cómo subimos? no veo puertas pero mira ¿se puede coger algo? esas campanas tienen símbolos de planetas y fíjate el sol está en el centro los planetas están mal ordenados ¿cómo operamos esta cosa? hay un candado debajo de cada campana es un mecanismo gigante pero no tenemos ninguna llave creo que la llave hace pivotar cada campana pero prueba con la onda desde la izquierda muy bien de izquierda a derecha el orden es este vamos a probar a ver a ver a ver übers y mercurio el símbolo de júpiter se asemeja a una z critical como la de ceos aah mira puedo girar la z flexiones júpiter y ahora qué A ver Forma de collar Esa Una vara con dos serpientes Si Buen trabajo Busquemos al Magister La hija Eso explica por qué esos brutos están tan callados abajo La orden está muy impresionada por cómo te libraste de la Inquisición en Guyena Bueno, no tenía elección Elección no, vocación La de una protectora ¿Una qué? Una protectora Es tu función en la orden Espere, yo no ¿Y tú eres? Yo soy Lucas, también soy alquimista Un aprendiz ¿Sabe tu Magistra que te das el título? ¿Qué más da? La mácula ha despertado otra vez Mi hermano necesita ayuda Y las ratas ya están aquí Controla tu llama protectora Otros se abrazaron Coge mi bolsa Vayamos a ver al portador Magister Bodin ¿Dónde está? Está arriba ¿Cómo te sientes? Con miedo Hugo Este es el Magister Bodin Hola Empecemos de inmediato Necesitaré silencio Madre Yo me encargo No 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 Hugo está llorando No No ha reaccionado bien. Tiene convulsiones. ¿Qué? ¡Madre! Tiene que parar esto. No lo conocemos. Amicia, sabíamos que esto podría pasar. Y el hombre es un destacado miembro del colegio de alquimia más antiguo que existe. La orden conoce la mácula. Hugo no está solo. Estoy aquí. Necesitamos Belladonna lo antes posible para calmarlo. Hay un herborista a las afueras de la ciudad. Está al otro lado del barrio del Matadero, en la linde del bosque. Ahí lo veréis. Sí, claro. Voy contigo. Me siento inútil estando aquí. Bueno, chicos, la que está cayendo es... impresionante. ¿Cómo llueve? Y aún nos falta. El barrio de los carniceros. No perdamos el tiempo. La situación empeora por momentos. ¿Eh? He visto algo. No entiendo tu preocupación. Pero dale tiempo al Magister Joder. ¿Tiempo? ¿Para qué? ¿Para que Hugo se ponga peor? Está haciendo pruebas. Pero sabe lo que hace. Es el más competente en la materia. Patrañas. Está tratando a mi hermano como a un animal. No. Necesitamos otra solución. Como la isla con la que sueña Hugo. Un sueño. ¿De qué nos sirve un sueño, Amicia? Solo... Sigue cuidándolo, por favor. Pues claro. Pero no basta con eso. Vale. Como se nota que está cayendo una chupa de agua. Han recogido todos... Sí. Han recogido todos los chiringuitos, ¿eh? Aquí ya no queda ni el trato. Creo que es por aquí. No confío que hayan bloqueado el paso a la arena. ¿Qué habrá pasado allá abajo? Vale. No lo sé. La puerta debería estar por ahí. ¡Oh! ¡Qué peste! Eso significa que vamos en la dirección correcta. Ahí está. Vaya, para que salga el sol. Venga, abre. ¿Estás preparada? Sí. Vamos. Vale. Vaya, para que salga el sol. ¿Qué te esperabas, Amicia, en el distrito del matadero? ¿Qué te esperabas de corral que puedan desear? Cerdo, para asar, para estofar. El más sabroso. ¿Para asar o para estofar? Elija el cerdo a su gusto. Venga, vamos. Ya se ve la puerta. Todavía no hemos llegado. Y quizás su voz se esté poniendo peor. A prisa. Todo irá bien. Sí, a prisa, pero el fuego no me deja correr. Solamente irá el trope, ¿eh? A ver, tenemos un lío. ¿Qué? ¿Qué me dicen? Joder. Va y cierra el macho. Va a haber que colarse. ¿Se te ocurre algo, Lucas? ¿Puedo pasar? No podría ser. Pues hay que dar media vuelta. A ver, ¿por dónde podemos...? Por allí. Mira, hay un callejón por allí. ¿Qué te parece? Es lo que había pensado. Vamos. ¿Puedo pasar? A ver. No. Aquí no me sé. Desaporte tampoco. Nada. Creo que vamos a tener que bajar por aquí. A ver, quizás por aquí. ¿Eso qué es? Restos. Anda. Pues... A ver, se ha quedado Lucas ahí. Con lo cual, doy por hecho que... Tenemos que pasar por allí. Por algún sitio. Sí, mira, se ha quedado mirando. Lo que pasa es que no hay puerta mía. Espera. A ver. ¿Qué vas a hacer, campeón? Parece que... Por aquí, por mi, decía yo. Sí. Por aquí, Amicia. Vale. Parece seguro. Es la casa de alguien. Estamos de paso. Será una broma. ¿El vertedero de la carnicería? ¿Por ahí? Venga. No lo pienses. Aguanta la respiración. No. No, no, no. Ay, qué asco, tío. Como para tomar un tazón de sopa de aquí con esto, ¿eh? Uf. Que nacerán a partir de esto. ¿Cómo se te ocurre pensar tal cosa ahora? Me ayuda a no perder la cabeza. Sí, a costa de que yo pierda la mía. Tú piensa que es materia transformándose. Qué cachondos. Ay, Dios. Venga, jarracito. El suelo está encharcado de sangre. Igual que la arena. Uf. Este sitio es el temo perfecto. Bueno, ratas allí. Ratas allí. No iba a ser tan fácil, ¿verdad? A ver, un cofrecito. Dos cofrecitos. Venga, a coger cosas. No sé si hay algún cuchillo. Venga, hay azufre y alcohol. Restos, azufre y alcohol. Vale. Dice que voy lleno. Sí. Venga, a levantar. Vale, genial. No, 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 otra vez no. Vamos a necesitar fuego, rápido. Lo sabía. Vale. Se están propagando. Tendremos que sortearlas otra vez. Podemos hacerlo. Centrimonos en conseguir la belladona. Sí. Sí. Venga, vamos a... De momento. Eso. A ver. Ya, ya lo sé, campeón. Hay que tirar... Sigue habiendo gente dentro. No han evacuado al distrito. Igual que con la arena. Vale. Hay que tirar algún cerdito que otro, por lo que veo. A ver. O tirar un jarrón y pasar. Que yo creo que es también la opción. Sí. Vamos a tener que tirar de jarrón de unifer. Unifer con jarrón. A ver. Ah, que no tengo. No tengo. Vale. Fabricamos. Uno. Dos. Ahora. Han venido por la carne. ¿Puedo pasar por aquí? Venga. Perfecto. Vale. Necesito palitos. ¿No hay palitos por aquí? Cuidado, eh. Han venido por la carne, ¿no? Vale. Allí estoy viendo. Un chuletón. Bueno, un chuletón. Un cordero entero que le... Que le voy a tirar. Venga, a comer. ¿No? ¿No le gusta o qué? Vale. Vale. ¿Hay ratas? No, no. Salta. ¿Y palos o algo? Nada, ¿no? Vale. Necesito palos. Y no hay. Ah, están en medio. No alcanzan. Ese saco. Es como los del carro. Prueba a darle con la onda. A ver. ¿Qué es ese polvo? Salitre. Venga. Sirve para conservar carne. Pero es tan denso que sofocará las llamas. Está bien saberlo. Dios. Está infestado. Que lo digas. ¿Por qué? ¡Espera! ¡La luz! ¿Aldeanos? Supongo. ¿Cuántos más hay? Mira. Vamos a comer. A ver si salto. Me van a trincar. No hay un saco de salitre. ¿Qué si paso ahora mismo? A ver. ¿Y dónde es salitre? A ver. Lo que puedo hacer es tirar directamente un jarroncillo de estos aquí. A ver. ¿Puedo pasar ahora? No. Me cazan. Me cazan. Me cazan. ¡Ay! Ahí, ahí, ahí. Ahí no hay que hacerlo con el jarrón. Ahí no hay que hacerlo con el jarrón. Vale. Sal de la ciudad. Vale. Creo que ya sé lo que hay que hacer. Mira, mira, mira. Salitre también, ¿verdad? Sí. Un montón. Si la gente de fuera supiera lo que está pasando. Tienen familia, hijos. El ejército no podrá ocultar algo tan grande. El caos se desatará. Sí. Dios. Está infestado. ¡Vámonos ya! ¡Espera! ¡La luz! ¿A aldeanos? Supongo. ¿Cuántos más hay? Cuidado. A ver. Si tiro ahí... Que por aquí no puedo pasar el carro. A ver. A ver, a ver, a ver. Es que telita... El que haya diseñado el sistema de empujar las estas, ¿eh? Telita. Vale. Ahí no puedo pasar. O sea, algo hay que hacer con esto aquí. Vamos primero... A ver, si tiro a aquel de allí, las ratas una parte se van. Vale. Creo que esto hay que empujarlo contra la hoguera esa. Porque el salitre lo que hace es apagar los fuegos. A ver... Eso es. Vale. Espera, voy a coger un poco. Esto sirve para todo. Vale. Vale. Todo tuyo. Lo tengo. ¡Alejate! Vale. Roca con la bomba. Primero... No, espérate. Una cosa menos. Una ahí. Cuidado, chicos, que te van a comer. Vale. Sigamos. Sí, bien hecho. Venga, ahora. Ojalá encontremos al hervorista en este desastre. Salió de la ciudad, ¿verdad? Quizás esté a salvo. A ver qué tenemos aquí. Restos. Azur. Me llevo este jarrón también. Y no sé si por aquí habrá algo más. Por ahí he venido. Ahí no hay nada. Aquí hay... ¡Un cuchillito! Esto sí que me encanta. Los cuchillitos. Para ejecutar a los que llevan casco. Con la espalda. Tres más por aquí. No me lo han puesto fácil. Oh, no. Un soldado. ¿Eh? ¿Qué hacéis vosotros aquí? Estamos de paso. No puede salir nadie. Son las órdenes. Espere. No. No has muerto. Va a lanzarla. Amicia. Dios. Ha estado cerca. Aguanta, 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 aguanta. De matar a un soldado del ejército de Provenza. Ya lo sé. ¿Por qué nos ha atacado? Vale, aguanta. Vale, se le pasa. Por ahí no puedo ir. Las puertas marcadas... Tampoco. Mira. Están matando a los aldeanos. Vamos, que los del ejército son unos pedazos de sinvergüenzas. ¡Muérle aquí, escolta! ¡No! ¡Vuelta a Dios! ¡No! Ya no irás a ninguna parte. Esas ratas matan más que nosotros. Nos ejecutará en el acto. Somos nosotros o ellos. No puede más. Necesitamos la belladona. Creo que tienes razón. ¿Tengo salitre? A ver. Jarrón. No. Oye. Puedes usar este salitre contra ellos. Es lo que quería. Para fabricar varios extinguis. Quedará para apagar la antorcha. Vale. Ahora sí. Ahora sí se me ha desbloqueado. Vale. Eso es. Loca con la onda. Inifer. Stingis. Ahora lánzalo a esa antorcha para... Ya sabes. Me lo imagino. Hasta luego, chaval. Si paso, ¿me cogerán? Tendré que volver a usarlo. En fin. Gracias. Vale. Acáchate. Hay otro. Cuantos más muertos hayan en las calles, más ratas entran. Mierda. A mí no me pongas a abrir puertas. Sé que hay dentro. ¡Sáquennos! ¡Las ratas están cerca! ¡Cállate! Es problema vuestro. Si sale alguien, lo mato. Ya te la ha vuelto, campeón. Quedaos dentro. Si es que seguís con vida. A ver si puedo hacer un Stingis de estos. Quien salga morirá. ¿Qué es esto? ¡Muchichos! No hay tiempo para lamentarse. Madre mía. Me han comido vivo. Venga, ahora. Pasamos. Acordaos de marcar con una cruz las casas que limpiéis. Hay que sacar los cadáveres de la ciudad. Eso, sacar los cadáveres. Las ratas irán detrás. ¿Cómo pueden ser tan idiotas? Vale. Hay ratas. ¿Vas a ir por morir? Mira, 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 mira. Olvidarnos de ese boden. ¿Y qué, Amicia? Ir a una isla. De un sueño. Llevas en caras viéndola en sueños. Yo opto por prender fuego a todo el distrito. Y se acabó. Venga. A ver. ¿Dónde estás? Quédate aquí, ¿vale? Vale. Creo que he oído algo. Pues nada. Vamos a ver. Vamos. Vamos. Tengo que apagarle la antorcha por el otro lado. Por cierto. Esto me viene bien. ¿Viene? Vale. Te vamos a apagar la antorcha, campeón. Espérate. Suelta el palo, hombre. Suéltalo. A ver. Ahora no me deja el palo. Ah, mantener. Vale. Ok. Cuidado. No, no. Ha muerto. Vale. Stingis. Venga. Aparta. Lucas. Sucios michejos. Otra falsa. Muerto. Maldición. Buah, se va. Perfecto. Voy a coger un palito. Está salvada por los pelos, chaval. La puerta de la ciudad. Al fin. Recordad, muchachos. No os alejéis de la luz por nada. Oh, no. Mala tía, fuera. Nuestro herborista está ahí. No me digas que también están purgándolas afueras. Maldita sea. Bien. Todavía podemos llegar antes que ellos. No acaban nunca. Viene el otro. Demasiado durado. Fuera. Vale. Ahora. Unifer con la onda. Esto lo vamos a encender. Eso es. Eso es. Vale. ¿Cómo pasa? No lo han cazado bien las ratas. Lo que veo. ¿La herramienta? Mejoraría mi equipo si hubiera una mesa de trabajo. Vale. Venga, 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 vean. Restos, herramientas, azufres, alitres. Muy bien. Sigamos. Una noticia recogida. Soldados. No. Dicen que la bestia ahora tiene el control de la ciudad. La bestia. Es rica la matanza. Ese tipo es un perro de guerra. Dos antorchas. El frasco. Una nube de extinguis apagará varias antorchas. Un frasco de extinguis podría funcionar. ¿Pero qué haces? Los recaudadores ya se lo han llevado todo. Tomás. Ya se le llevó. Ya lo ves que sí. Vamos. Pasa rápido. Arriba he visto que había una palanca. ¿Pero por dónde subimos? ¿Por aquí? Venga, vamos. Ponte, Lucas. Vamos a tener un problema. ¿Cuál? Este trasto no tiene freno. Tendremos que correr. Eso es. Suelta a mi señal. Ya. Corre. Bob. Venga. Venga. Vale, vale, vale. Deprisa. Voy justo detrás de ti. Perfecto. Sí. Llegamos. Bien hecho. Mira. No hay ratas. ¿Habrán parado en las murallas? Poco importan las murallas. Solo buscan comida. Tampoco se ven soldados. Me acabo de acordar. En el laboratorio de Bodén había un fresco con una isla. Lo vi, Lucas. ¿Podrá ser eso? Bodén tiene que saber algo al respecto. Vale, de acuerdo. Le preguntaré. Gracias. A ver. Madre dijo que el herborista vive en la linde del bosque. Deberíamos estar cerca. Qué silencio. Es extraño. Aquí había gente no hace mucho. Vale. Por aquí no puedo pasar. Si no hay gente, ¿por qué han acabado con ellos? Seguro. Han usado esta forja hace poco. Vale. Y hay una mesa de trabajo, ¿no? Hay una mesa de trabajo. Puedes usarla para mejorar tu equipo. Pruébala ahora. ¿Quién sabe lo que nos espera? Pues sí. Eso voy a hacer. Venga. A ver qué puedo mejorar. Mejorar. Instrumentos. Una herramienta de reciclaje es útil para transformar vasijas, cuchillos, pirites y virotes. El resto se me dice no tiene más espacio. No. Esto no me interesa. Códice. Mejorar habilidades. Onda. Alquimia. Equipo. Llevar una vasija adicional. Yo lo que me gustaría es llevar un cuchillo adicional. Pero bueno. Al suavizar los cordeles, Amicia hace menos ruido cuando usa la onda. Venga. Esto. Bien. Coser nuevos bolsillos en su ruba permitirá a Amicia transportar munición alquímica adicional. Esto también está muy bien. Vamos a hacerle una mejora de esto. Vale. Y... Llevar una vasija adicional. Vale. Bolsa sin fondo. Vale. Necesito... No. Me faltan materiales para hacer cualquier mejora. Ah. Habilidades también puedo mejorar. A ver. Cautela. No. Pero estas son pasivas. Se van mejorando según tu estilo de juego. Lo veis. Agresividad. Cautela. Vale. Inifed. Stingis. Vale. Esto es por si quiero fabricar. Bueno. Vamos a fabricar un Stingis de esto. Ya que estoy. Y un Inifed. Vale. Me queda vacío. Perfecto. Esto ayudará. Ya lo ves. Lo tienes todo. Sí. Vamos. Vale. Venga. Pues bajemos. Hay que ir por aquí. Aquí hay un cadáver. Las ratas. Ya lo ves. No. Apuñalado. Serán los soldados. A ver una cosa. ¿Dónde me dice? ¿Dónde me dice los cuchillos que llevo? No. No me lo dice en ningún momento. A ver. Jarrón. No. Venga. Lo he cagado. A ver si hay algún cuchillito por aquí. Nada. Ahora vamos. Y larguémonos. Venga. Venga. Vale. Los cadáveres. Sí. Siguen el rastro de la sangre. Pero. No sabemos dónde termina la sangre. A ver. Parece que puedo saltar por aquí. Sí. Eh. No. Cuidado. Que sabéis vosotros. Lo ha regalado. Me ha dejado atontado, macho. Y es que me lo he encontrado. Acércate, campeón. Toma. Estúpido. Eso no me lo esperaba. Ese desgraciado. Me temo que no hemos terminado aún. Que acabe ya. Hay más guardias por aquí, eh. Es. Cerrado. A ver, a ver. ¿Y cómo pasó esto, macho? Es que cuidado. Cuidado que están en el acecho para comerme, eh. Aquí nada. Ah, bueno. Tengo aquí palitos. Necesito esto. Es lo que necesito. Venga. Mataros. ¿Dónde está la maldita belladona? Sé que es espantoso. Pero centraos en vuestras labores. Limpiadores. Ponen los cuerpos a la luz. Pero qué ferocidad. Tomad solo lo necesario. Comida y hagas. Como si fuera una guerra. Una guerra que ya han perdido. Vale. A ver, puedo lanzar stingis a ese. Pero a lo mejor me interesa meterme en la casa. Mejor. Venga. 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 Nadie. Vale. El conde se equivocó al confiar en la bestia. No sabemos ni si los que mandamos están enfermos. ¿A dónde llegaremos? La bestia le está tomando cartas en el asunto. ¿Era eso? ¿O se desata el caos? Lo sé. Solo tiene uno en la antorcha. Lo que pasa es que está al lado. Ahí no puedo hacer nada. La cosa está complicada, chicos. La cosa está complicada. Bueno, me la puedo meter ahí abajo. Mira. No sé dónde está el caos. No es momento para vengarse. Venga. Uno menos. Tenía que desaparecer. Uno menos. Ahí hay un cofrecito que tiene muy buena pinta. Si yo voy. Palitos, palitos. No sé dónde está el resto de guardias. ¿Qué pasa? Que no llegas ahí. Eso es. Aquí había guardias. Atentos. ¿Dónde estáis, condenados? Colócate aquí de momento. ¿Es una iglesia esto? No los detecto. No sé dónde les vienes. Vale, ahí he visto uno. Mira. Un cofrecito. Vamos. Quiero recursos. Vale, alcohol. Perfecto. Mataron gente dentro de una iglesia. Ya nada les importa, locas. Son unos sequinarios. ¿Qué esperabas? No lo sé. Profanar una iglesia no es pecado. Silencio. Tú espérame aquí, ¿vale? Estoy teniéndolo. Vale. Ese está al lado de la entorcha. Ahí no puedo hacer nada. ¿Puedo pasar rápidamente? Cógelo del cofre. Es el arborista. Coge. Lo que pasa es que si tiro, voy a matar al arborista. Es obra de las ratas. Si no vuestra, los habéis matado. Quiero ver a mi esposa. Vamos a matar a mi esposa. Me tiene un día muy largo y la espada sigue caliente. Debemos hacer algo. Están rodeados de ratas. ¿Queréis que os ayude? ¡Ja! Si ya estáis condenados. Oye, arborista. Detente ahora mismo. Pronto estaréis todos enfermos. Y reiré viéndoos agonizar. ¡Basta! ¡Arrodíllate! ¡Ya! Va a matarle. No sé qué hace. Mierda al arborista, tío. Claro, voy a pagar la entorcha si quiere. Lucas, se acabó. Aún no. Sé cómo es. Podemos conseguirlo. Solo tenemos que encontrar el error. Intenta calmarte. No puedes seguir así. ¿Cómo voy a calmarme? Esos canallas están alargando la agonía de Hugo. ¿A ti? Venga. ¿Qué es esto? Me da igual que me veas. Parece que aquí hay alguien. Eso es. Escondido estoy. Hay alguien rondando por aquí. Avísame si ves algo. Los veo. Por aquí. ¿Nos han encontrado? ¿Por qué no? Mierda. ¡Ay, mala! ¡Qué liado, chaval! ¡Ay, mala! ¡Qué liado, tío! Resulta que le he pegado un cuchillazo, le he soltado la antorcha y se ha quemado el matorral donde estaba. ¡Ay, la madre que me parió, chaval! La que he liado ahí en un momento. ¡Qué bueno, tío! Espera, ¿y si tiro un jarrón directamente? Eso es. Me quito este papanata en el medio. ¿Qué pasa? ¿No os gusta la luz? Espera. Estoy mijo la onda. ¿Qué? ¿Qué tal? Bueno. Vamos a movernos. ¡Vamos! ¡Anazia, por favor! ¡No era nada! Eso es. ¿Me estás tocando las narices de una manera? ¡Me ve! Vamos a ver. Tengo que acabar con él. ¿Y si le tiro una piedra directamente? ¿Ahí? Bueno. A ver ahí. ¿Nada? Ahí, quizá. No. A este tengo que buscar otra manera de acabar con él. Venga, vamos a lanzar nuestro. Espérame aquí, ¿vale? No, con la onda. Eso es. Un momento. Ahora me hice esto. Oh, no. ¡No! ¡Ah! ¡No más por todo! ¡No! El Stingis este funciona de muerte, ¿eh? Stingis Holanda. Vale. De momento así. Tranqui, tranqui, tranqui. Ah, mira, había uno de ahí, pero es que no lo he llegado a ver. Vale. Por ahí no hay más guardias. Vale. Imagino que tendría que coger el cuerpo de nuestro amigo, ¿no? A ver. Vamos a esto. Irme cerco la onda. Eso. Venga, coge eso. Venga. Bien, 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 bien. Me herramienta. Le llevo el palito. Venga. 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 Cuidado. Vale, más o menos tengo hecho un camino, ¿eh? Vale. Aquí hay cositas para coger. Qué bien. Ah, mira, eso es un Stingis. Lo que pasa que... Ahora me estoy dando cuenta que necesitaría otro palito. Lo salta, no, mira. Venga, recogemos. Bien. Bien. bueno 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 pues la salida debe ser yo creo que esa puerta no vamos a mirar cojo un palo tiene pinta no? eso es cuidado 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 no pasa nada eso es adiós venga perfecto que me dices? la fachada es antigua debe haber otro modo seguramente sea por allí aquí bien creo que estamos a salvo por ahora me he asegurado de ello agradece no estar en una de esas carretas vale por ti mismo gracias a una mejor comprensión de alquimia la amicia fabrica munición alquímica más rápida hay que buscar vale y como es la bella zona? busca una flor púrpura con forma de estrella estrella púrpura estrella púrpura muy bien bueno chicos un minuto una hora y seis minutos ya de vídeo así que vamos a dejarlo aquí como siempre digo agradeceros que os hayáis pasado a echar unos minutillos mandaros un saludo ya sabéis nos seguimos viendo por el canal cuidaros mucho gracias gracias con